Papá Diles hola Saluda Te voy a echar el agua Te estoy diciendo Hola No nos importó el mugrero que hay Y nosotros hicimos Un en vivo Y yo sin maquillar Esperando al papá que nos traiga De comer Porque nos va a alimentar Regina, diles hola Hola ¿Qué pasó? Porque no salen los comentarios Todavía no escribe nada Ahí está Hola, saludos Jocelyn Marilla Estoy bien ciega ¿Qué hacen? ¿Qué van a comer? Oigan pues aquí No me importó el mugrero Que tienen las huercas aquí Una disculpa por la cara De demacración Estoy cuidando a la Bendy Antes de irnos al canal Diles hola ¿Mamá? No sé ¿Nada? Regí Saludos desde San Luis Río Colorado Sonora Viviana Te mando un beso Te mando un beso Hola Vi De Guerrero Saludos A Cintia Nayeli Saludos Esa bebé Sí está muy bonita Pero es un torbellino Andando Regina se está subiendo Al carrito Al corvette De la Barbie Ay Mijita Lo bueno es que sabe Para qué se usa Ponte el cinturón Súbete Ponte el cinturón Ella Ella se quiere subir En el carro Mamá Tienes uno afuera Del tamaño real O sea El tamaño para ti Diles adiós Ya me voy Diles bye Bye Mándales un besito Ella Ella es un varón Por dentro Es un varón Es muy tosca Saludos Se me ve bastante La vena Saludos a Irene Delgado Desde Montemorelos Ay no Ya tiraste el agua Ya van dos botellas De agua Que me tiras Saludos De cadereita Jiménez No dobleón Ya le sequé Ya A ver Saludos de Puebla Me encanta ver Acábatelo Más cuando pasa La tía Cori Ya me tiene bien Agarrota La tía Cori Ya me veo Y digo Te odio Vestida de tía Cori Regina Siéntate 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 Por favor Oigan Oigan No me han dicho Que van a comer Saludos Saludos A todos Saludos 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 A Alma Nayeli Ricardo Juanma Saludos Desde Gómez Palacios De parte de Fátima Saludos Desde nuestra hermana República de Juárez Jorge Martínez Ay cállate Jorge Martínez No que estás trabajando Dice Javier Alexis Love you Liz Sigue la página De Werly Werlysby En Insta Síganlo Te amo Mándame un beso Estoy en tu corazón Ah no Perdón Digo en Reynosa Saludos Roque Juárez Saludos a Jorge Jorge Verdozzi A Casandra Regina No sé dónde se fue Regina Ven Rejas No sé dónde se fue Ah están en otro cuarto Yaritza Saludos Desde Luisiana Saludos De Texas Alma Madrid Saludos A Monclova Saludos Saludos a todos Hace mucho que no hacían en vivo Qué fea me veo Horrible Miren Ni siquiera me he quitado El delinear El Rímel Saben que uso un rímel Que es muy poderoso Contra el agua Ven rejita Este Y está bien padre Nada más que Batallo ya Quitármelo Si no tengo Mis toallitas Neutrógena No puedo Quitármelo Con nada Si se quita Pero no Batallo mucho O sea no Muy rápido Las neutrógenas Las amo Con todo mi ser Mi cutis Regina Oye Aquel hombre Ya me morirá No yo Jamás Y así se la pasa Saludos a ni tatuar Regina di algo Di ¿Quién soy yo? Yo soy mamá Mamá No Me duele Me duele Regina Ya comimos chicharrones De la Ramos Que nos regalaron De Monterrey Nuevo León Saludos de Ciudad Victoria Qué rico Siempre la peina Súper padre No hombre Siempre anda Toda greñuda Porque se bañó Anoche Y dije Pues va a durar Un poquito más Sin el pelo Es que saben Que uso un gel El gel El ¿Cómo se llama? El extreme Ese es el único Que les pega el pelo A mis hijas Porque tienen Un pelo muy salvaje Es muy delgadito Pero muy salvaje Saludos a Gael Y a Dilan De Nuevo Laredo De parte de San Juanita Ibarra Su mami Me imagino No Apágale ahí Está prende todo Ya Regina Ya Ya Tranquila ¿Eh? Am ¿Quieres comer? Pues no ha llegado tu papá Te caliento caldito de verduras Te quiere llevar Está bien chistosa tu hija ¿Qué mami? ¿Qué? Mira diles ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ven 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 No quiere Bueno Se me hace que la voy a ir a calentar El caldito de verduras Porque ya quiere irse Prometo conectarme más Vean su cara de hambre Creo que ya llegaron Bueno Bye Que estén bien Que tengan bonito viernes Bye